de la esperanza presentan el sorteo loto. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo sorteo donde ustedes se podrán divertir y ganar mucho dinero con sus juegos favoritos. Hoy es martes cinco de diciembre de dos mil diecisiete, son las nueve en punto de la noche. Qué alegría saludarles, soy Malubi en compañía de Jenis. Hola amigos, y como todos los días, es un gusto presentarle a los observadores externos. Ellos están aquí para dar fe, legalidad y transparencia a cada uno de nuestros sorteos. ¿Y qué les parece si preparan sus boletitos porque comenzamos la diversión de esta noche con Pega Tres? Llegó el momento de pegar y ganar con la jugada millonaria de Pega Tres. Preparados a todos porque vamos a conocer el primer número seleccionado, muchísima suerte. Es el veintidós, segundo número ganador. Atentos, setenta y siete, tercer número seleccionado. Noventa y ocho. Con gusto, repito los tres números ganadores, veintidós, setenta y siete y noventa y ocho. Les recuerdo que si en esta noche acertaron los tres números, ganaron un millón de lempiras. Felicidades. Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados. Les recuerdo que pueden elegir sus dos números favoritos entre cero cero al noventa y nueve e invertir desde cinco hasta quinientos lempiras. Conozcamos el primer número ganador de esta noche, su primer dígito uno, segundo dígito. Es el nueve, primer número premiado diecinueve. A continuación, el segundo número ganador, su primer dígito es el cuatro, segundo dígito. Es el uno, segundo número premiado cuarenta y uno. Con gusto, repito, los dos números premiados en esta noche son el diecinueve y cuarenta y uno. Muchas felicidades. Llegó el momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más uno. Como pueden notar, en esta máquina tenemos diez esferas en numeradas del cero al nueve. Asimismo, en esta segunda máquina tenemos diez esferas en numeradas del cero al nueve. Cada máquina selecciona un dígito. Al unir los dos dígitos formará el número que te hará ganar sesenta veces tu inversión en esta noche. Primer dígito seleccionado. Y este es el nueve. Segundo dígito preparados. Cero. Número ganador de la diaria noventa con su símbolo de sueños lentes. En el cuadro, el cuerpo está representado por la frente. Otros números que la relacionan setenta y siete y ochenta y tres. Rápidamente conoceremos el número ganador para la jugada diaria más uno. Preparados. Atentos, porque este es el seis. Repito, el número ganador de la diaria noventa lentes y para la jugada diaria más uno, noventa más seis. Muchas felicidades. Bueno, queridos jugadores, nos despedimos en esta noche con más información para todos ustedes. El campo tiembla y las emociones suben al máximo porque un grande se une al equipo de Apostemos. Así que ya puedes realizar tus apuestas deportivas del fútbol americano de la NFL. Lo puedes hacer en todos los puntos de venta autorizados a Apostemos y a través de la página web. Con Apostemos, vos decidís. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo loto.